Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en este desastre tan rico que se llama Ross. Ay mis oigas, está todo por donde quiera. Es fin de semana, hay muchísimo cliente y muchísima mercancía por todas partes. El día de hoy vamos a empezar aquí con estos que son unos brands. Vamos a empezar en los zapatitos para cambiarle un poquito. Estos salen a 35 dólares, son en color verde, 8 y medio. Están bonitos, ¿verdad? Algo diferentes. Por aquí había mirado unos, ¿dónde están? Que quería enseñarles y dije ahorita en cuanto prenda la cámara se los voy a enseñar y ya se me pasó. Sí, en la marca salen a 50 dólares, ahí está la marca. Se mira que van a estar comodísimos. Estos son pequeñitos, son de 25 dólares. Casi estoy segura que van a ser como tamaño 5. Guarachitos o sandalitas de la marca Bandolini, 25 dólares en tamaño 8, que también están bonitos. Bien brillositos como lo que se va a usar en estos días. Estos ya los miramos el otro día. A ver, unos botines como con wedges de la marca Unisa. Estos son de 27. De la marca Ralph Lauren, botitas. Son en tamaño 8 y son 8. Marca náutica también tienen. Ahorita se las enseño. Miren, 37 dólares por estas y son GBG. Bien pesadotas. Y aquí están las náuticas que les dije en cafecito. Están bonitas y bien calientitas de la parte de adentro. Como pueden ver, son así y son de 30 dólares. Bien baratas. De la marca CK, 60 dólares por ellas. Son en tamaño 9 y medio. Son así. Bastante altitas. Están bonitas. Otros botines de 33 dólares de la marca Tommy Hope Baker. Estos parece que son en 9 y medio, pero los he mirado en otros tamaños. Miren, algo ahí con brillitos. A ver, acá lo tienen abajo. De la marca Madden Girl, 23 dólares por estos en tamaño 7. ¿Cómo la ven? Con tanto brillito, plataforma. Qué bonitas, ¿verdad? Pantuflitas o botitas pantuflitas bien calientitas por 13 dólares. La marca es Monk Lungs. Y miren estos floreaditos. A mí me encantan los zapatitos así. 15 dólares por ellos. Y la marca es esa del dinosaurio. Nunca la había mirado por aquí. A ver, unas botitas en rosadito. Salen a 26 dólares. Son en 6 y medio y la marca es Soda. Miren estas plateadas. 6 y medio, 18 dólares y son aerosoles. Aquí tienen unos zapatitos de la marca Diva. 25 dólares por estos. Estos días siento como que han estado bajos en tenis. Vuelven a llegar ya después. Toms. De 25 dólares. Creo que estos van a ser como tamaño 7. Miren en doradito. Aquí tienen estos que son de la marca Indie Amo. Como que yo los miro medios dorados pero a mismo tiempo plateados. 17 dólares por estos. Unos secas en 7 y medio. Están bonitos también. Esos tummies ya los hemos mirado. Estos son de 33 dólares. Son así. Bien bellos ¿verdad? Los tummies son de 30. Y son así. Que también están muy pero muy bonitos. Vamos a mirar las bolsas de aquí del frente. Tienen esta 20 dólares. La marca de ella es Ralph Lauren. De Tie Dye. Kate Spade. De 110 dolaritos. Este es así. Coach. De 100 dólares. Esta Calvin está hermosa. 55 dólares por ella. Tiene este compartimento aquí y cierre en el frente. La correa es nada más así. Estas ya las miramos. Miren de Carl. Qué bonita. 65 dólares por esta. Y estas usualmente tienen cierre aquí en la parte de arriba. Y sí. Tienen otra de 50 dólares. Y es como el mismo modelo más o menos. A ver, vamos a abrir. Ah, no. Este tiene doble compartimento ahí dentro. Y cierro nada más. Es así. Tiene correa Fast Party. Tiene la correa delgadita y luego tiene esta. Qué bonita. Y otra. Esta sí es igual que la que les enseñé. Sale a 50 dólares también. Tommy. De 33 dólares. Ya andamos en las bolsas regulares. A ver, algo brillosito aquí. Con mucho, pero mucho brillo. Esta sale a 17 dólares. Y la marca es esta que está aquí. Es de gana. Otra que sale a 15 dólares. Cadena hasta la parte de arriba. Y luego tiene correa. Aquí atrás está esta. Aldo de 30 dólares. Las aldo son muy bonitas. La verdad no sé por qué no son más populares, pero son hermosas. A ver, ahí miro algo. Como en neon pink. Miren. Son unas botitas de la marca UGG. Y ven esos colores nada más. El tamaño de ellas parece que son. Dice que son 6. Pero esto se mira muchísimo más grande que un 6. Salen a 30 dólares. ¿Cómo la ven? A ver, aquí al centro a ver qué encontramos. Algo enrosadito. De la marca Guess. Esta es Crossbody. Tiene su correa así. Y tiene botón ahí al centro. Madden o Steam Madden en 20 dólares por este en color guinda. Alguien dejó los pantaloncitos de pijama aquí que salen a 7 dólares. Estas son las nuevas Steam Madden que están llegando. Miren. Son de 27 dólares. Las he mirado en gris, en negro, en café, en diferentes colores. Me gusta la correa tan grande que tiene. O tan amplia. Y esta. No la había mirado por aquí. Es de esta marca. Long. Corre así. Cierra con un cierre en la parte de arriba. No tiene el precio. Hay una floreadita y bonita en la parte trasera de la marca Aldo. 28 dólares por ella. Es Crossbody. Pequeñita. 30 por esta. Que también es de la misma marca. Esta es marca Studios. 13 dólares. Creo que nada más es una que se cruza sobre el cuerpo. Oh, ¿qué es esto? La marca no la reconozco. Sale a 35 dólares. Y es de la marca Doom. Tiene una cosmetiquera. De la marca Tommy Hilfiger. Nada más que lo único malo que no tiene el precio también. Estas abren así. Pero no son nada caras. Aquí está enfrente una de la marca Guess. En blanco. Tiene su G en todas partes. La correa es así. Monedero. Qué bonita, ¿verdad? Tommy Hilfiger. Es como la negra que les enseñé el otro día. Sale a 28 dólares. Miren esa correa. Bien, pero bien bella. Y aquí tienen esta Guess que sale a 40 dolaritos. Cierra el centro. Doble compartimento o más bien dos compartimentos a los lados. Y aquí llegaron las de Elle and Tracy que son de 30 dólares otra vez. Creo que estas son para viajar. Porque tienen esto para ponerlas en el Belize. Tiene cierre ahí. Otro cierre ahí. Y tiene espacio hasta para sus botellas, mis amigas. Está muy bien. Ya llegaron todas las pantuflitas para hombre. Las tienen aquí al mero frente. Kenneth Core Reaction. Que sale por 13 dólares. A ver, vamos a mirar en otro color. Marca Dockers. Son de 11 dólares estas. Bien, pero bien calientitas. Unas náuticas aquí abajo. Que son en color negro. Son tamaño 7 al 8 y son de 11 dólares. ¿Qué otras marcas hay? No han llegado las 10. Estas en grisecito también. 13 dólares por ellas. Miren los sets del Grinch. Qué bonitos. Salen a 13 dólares estos. Y tienen un set de Harry Potter. Creo que son tés. O Hot Cocos. A 13 dólares. Estas cambian de color. Eso es lo que hacen. Como son de Harry Potter. Y a ver, aquí tienen un set para whisky. Que es así y sale a solamente 20 dólares. Todo el set completo. Para un papá. Y aquí tienen el de las galletas y leche. De 13 dólares. Y uno de los Minions de Hot Coco en 13 dólares. Una tacita. Está bien pequeñita. De cinco dólares. Ay, mis amigos. Está llenísimo. De Spongebob. Qué bonitas. En 10 dólares. Luego aquí tienen este antecolote. En 11. Y aquí tienen otra. Que es diferente, ¿verdad? Sí. Esta sale a 10 dólares. Este es el vaso. Y esta es la taza, creo. ¿No? También el vaso tiene la tapadera y todo. Miren este. 10 dólares. Me encanta todo lo que mandan para estos días. Es bien divertido andar aquí mirando un poquito de todo. Esta con una pequeñita y una grande. Sale a 6. Y tienen este. Que es de el bajo precio de 15. Un osito para las galletas en 15. Y miren estos. Que viene siendo que como una tacita o algo así. En 4 dólares. Mucho. Pero mucho chocolate. Mucha guisguera. Pero no queremos nada de eso. Miren ya ando aquí en frente. Pero ya saben que aquí. Luego, luego la voz se escucha media rara. De Hello Kitty. Este sale a 13. Que es el del medio del frente. La cadenita a 13. Y luego el otro. Me imagino que va a ser del mismo precio. Muñequeritas de la marca Michael Kors. La rosadita está por 25 dólares. Súper barata. Miren qué bonita. Y ahí parece que está el precio. Y la otra es una muñequera. De 25 dólares. La cadenita a San Rosadito está muy bien. Por 25 dólares. Para hacer marca Michael Kors. Porque miren el tarjetero también está en 25. Aquí tienen estas para sus arbolitos. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman mis amigas. Vamos a decir faldas para árbol. Creo que así se llaman, ¿no? 20 dólares por ellas. Y la verdad Siri no me quiere ayudar el día de hoy. A ver, esta sale a 25 dólares. Dorada con blanco y beige. Aquí está una súper pequeñita. Dice tree skirt. Así que falda para árbol. 10 dólares por esta. Toda blanca. Bien pero bien esponjadita. 23 dólares por ella. En todo rojo. Esta sale a 20 dólares. Este color es un poquito diferente. Bien peludilla. Por 23 dólares. Otra que es de 22 dólares por esta. Son casi todas iguales. En rojo. Aquí tiene una con plateado. Que sale a 20. Miren en las cosas de casa. Ya llegó todo lo brillosito. O más bien todo lo que llega para navidad. Que son estos de 16 dólares. Miren eso. Para todas las amantes de los brillitos. Aquí tienen este otro. De 13 dólares también. Es así. Llega muchísima cosa con piedritas y eso para estos días. Y esto saben que rebaja súper barato. Ya cuando pasan los días festivos. Este ni siquiera tiene el precio. Tienen este otro. Para sus brochitas. 8 dólares por él. Miren ese. Que es aromaterapia. De 17 dólares. Para las velas. Aquí tienen este. Que es de 6 dólares. 6 por ese. Mismo precio. Me vienen los soldaditos. En 6 dólares. Y este de Snowman me gusta. 6 también. Velitas en doradito. Por 5. ¿Qué son estos? Creo que son para poner como el incienso. Algo así. Salen a solamente 4 dólares el olor. Salen bien rico de ahí. Algo ha de tener dentro. Un perrito. De 70 dólares. Canico. Estás bien caro. Miren este también. 13 dólares por él. Está bien bonito. Para los perfumitos organizar en el baño. En solamente 13. Miren este copo. No, no, no. Para el martini. Este sale a 11 dólares. Estas curiosidades están bien bonitas. 5 por ese. Y los pequeñitos están a solamente 6. Vasitos. De 10 dólares. Es un revoltijo lo que tienen aquí. Y estos. Salen. A 13. Ahí tienen más cositas. Tienen un poquito de todo. Para las fotitos. 7 por S. Y aquí tienen este. Que tiene el gorrito ahí colgado. 5. Feliz Navidad. Por 6. Está en doradito. Y luego se tiene plateadito. En 6 también. Ay, miren ese panchón. En 5. Ah, estos están bonitos. 7 dólares por ellos. Entonces, me gusta. Alguien me dijo que les enseñara trastes. Miren esto. Está de locos. No hay espacio para ponerlos. Está llenísimo. Creo que este va a tener que hacer un video solito. De puros trastes. Porque la verdad. Esto es de locos. ¿Qué son estos? Están bien pesaditos. Salen unas 7 dólares. Tacitas en rosadito. Qué bonitas. Estas son de 9 dólares. Coasters. No les encuentro el precio por ninguna parte. Blanco con negro. Que se me hace bien bonito. 8. Y esta es de 3. Estas ya se las mostré el otro día. 4. Miren dónde estamos en línea. Miren para este lado. Estamos junto al vestidor. Hasta mero atrás de la tienda. Hasta acá llega la línea. Es de locos esto. Les digo que esta es una de las tiendas más populares, mis amigas. Esta está bonita. 12 por esta. Tienen estos. 17 dólares. Creo que ya los habíamos mirado, ¿verdad? Miren del clinch. Creo que este trae hack hop, ¿no? Calcetines y eso. 11 dólares. 4 por esta. Tiene 2. Esta sale a 5. Dije 4. Son 5 también. Me equivoqué. Otros 5 dolaritos. Con un arbolito al frente. 5 dólares. Me imagino que todas van a ser del mismo precio. Miren estas. En 6. Pero creo que esta trae una de un color sólido y la otra sí. En verde sale a 5. Ok, miren. En brasieres. Tienen estos de la marca bebé. Uno rosa. Y uno negro. Parece que están a solamente 12 dólares. No alcanza a mirar muy bien. Sí, 12 dólares. Son así y así de la parte trasera. Chauven de 2 piezas. 30 dólares por este. 14 dólares por 2. Uno bebé. De 13 dólares. Este es de esta marca. Oh, se pone bien borroso. Es así. Y creo que el precio de él es de 13 dólares. Aquí tienen otros de la marca Chauven. Por 30 dólares. Son dos de ellos. Y estos son en 38B. Uno gris y uno negro. Y los navideños. De la marca Lucky Brand. Por solamente 13 dólares. Son así. Estos se siente que van a estar comodísimos. Otros de Lucky Brand. Pero estos son en tamaño grande. 40D. Por 15 dólares. 38 doble D. De la marca Chauvin Couch. Por 20 dólares. Qué bonitos. Miren este encafecito. Qué bonito. Pero amor. En 8 dólares. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Creo que ya esta semana que viene, mis amigas. Ya por fin. Gracias al Eterno. Que terminamos ya con toda esta mudanza. Y ya me puedo dedicar 100% a hacer lo que más nos gusta. Andar en las tiendas. Comprando de todo. 20 por estos. De la marca Rachel Roy. 38D. Las miro a la siguiente. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.